Es muy importante conocer los diferentes accesos venosos y la forma que tenemos de implantarlos. Así comenzaba la charla sobre accesos vasculares impartida por la enfermera Adela Melgarejo en el Hospital General Universitario de Castelló. Una jornada de actualización de conocimientos enmarcada dentro del ciclo de conferencias formativas dirigidas al personal de enfermería, cuyo objetivo ha sido el fomentar la interrelación entre unidades. La base es dar docencia de procesos, de tareas y que sepamos todos cómo estamos trabajando. Otro de los objetivos de la charla fue mejorar la actuación de los profesionales de enfermería en la inserción y los cuidados de los accesos venosos. La charla la he dividido en tres bloques. Conocer un poquito qué es una ETI, qué es lo que hacemos, cuál es el circuito logístico que realizamos y por último presentar como enfermera, docente e investigadora una comunicación que fue premio por el Congreso de Subamiciuc en este año, en el 2016, y nos dieron el premio a la mejor comunicación oral. El uso de la terapia intensiva vascular en los pacientes se sitúa por encima del 90%. Por eso, esta formación en las últimas tecnologías y el conocimiento de los nuevos materiales de catéteres atrae a los profesionales sanitarios. Por la curiosidad del tema que Adela va a tratar, que es el tema de abordajes vasculares, que sí que tiene una influencia directa en lo que yo podría tener como desarrollo cotidiano de mi faena en el servicio de radiología. Es importante no solo para nosotros como estudiantes, sino para todos los enfermeros y la gente que quiere venir a verlo, porque así aprendes cosas que a lo mejor en tu planta o en tu unidad no ves o no tienes tanto contacto y esto te hace que te familiarices más. Porque el objetivo final de la formación es la mejora de la seguridad y calidad en la atención del paciente.